Esta obra, señor gobernador, para los que estamos aquí, lo entendemos, va a solucionar un problema que se nos presentaba, como lo decía frecuentemente, pero además tiene varios aspectos que nosotros vemos. Es la entrada de Costa Chica, porque si usted se viene por Lomas de Chapultepec, toda la gente que entre por Costa Chica va a pasar por este crucero. Es parte de algo que yo llamo el Acapulco Nuevo, el Acapulco Integral. El aeropuerto tiene una nueva terminal, que se preguntarán por qué, porque la terminal vieja tenía más de 60 años y hoy, los que no han ido al aeropuerto, la terminal es de primer mundo y es una terminal que nos enorgullece a los que trabajamos en el aeropuerto. También el macrotúnel viene a ayudar a la vialidad hacia la bahía de Acapulco. En días festivos, la congestión en la escénica es grande. Otro de los elementos de este concepto integral es la ampliación de la escénica que está haciendo también el gobierno del Estado y que nos va a ayudar a todos los acapulqueños y a los turistas a llegar más rápido a la bahía de Acapulco. Acapulco, según mi punto de vista, está mejor que nunca. Desde Caleta hasta el aeropuerto, las vialidades están mejor que nunca. El acabús ha venido a solucionar un problema de transporte público para la población de Acapulco digno y lo único que tenemos que hacer los acapulqueños es ver lo bueno y no nada más estar viendo lo malo. Gracias. Gracias. Gracias.